...calidad internos que garanticen esa calidad, no sólo de palabra, no sólo como mensaje publicitario, sino realmente verificados y certificados en el tiempo. Y también me acompaña Ana Isabel Caballero, que es la responsable del programa Docencia, otro programa de calidad donde evaluamos la calidad de la docencia a nuestro profesorado y responsable del programa formativo El Profesorado. Estas personas que he nombrado somos las que más o menos trabajamos más directamente en el tema de la implantación, pero no podemos olvidar los coordinadores académicos de cada grado, desde sus inicios, como hemos trabajado en comisión, los coordinadores académicos de cada grado que ahora velan por esa garantía de calidad en cada título y, por supuesto, de todos los profesores que han empezado a impartir docencia en los nuevos grados con las asignaturas de primero. Es decir, el tema de la implantación es un compendio de trabajo de muchas personas y siempre para dos desde la institución universitaria. Entonces, lo primero que vamos a hablar es un poquito todo este tema de la implantación, que es empezar a trabajar con los nuevos grados, empezar a trabajar con los nuevos planes de estudio que todo el mundo conoce como los planes de Bolonia. Realmente, ¿por qué hacemos este cambio? ¿Por qué se organizan nuevos grados? Bueno, pues porque creemos que el sistema universitario requería de una reorganización con unos objetivos nuevos, realmente para que los egresados que nosotros sacamos al mercado laboral dieran respuestas a las demandas del mercado actual. Primero, uno de los objetivos del Espacio Europeo de Educación Superior es el reconocimiento de las cualificaciones, una formación en competencias profesionales que den respuesta a las demandas sociales reales y del mercado de trabajo, el concepto competencia, resultado de aprendizaje, es un concepto que nos va a acompañar a lo largo de todos los grados, porque lo que realmente nos va a interesar como profesores es que nuestros alumnos adquieran, desarrollen y sean capaces de demostrar esas competencias y esos resultados de aprendizaje que están diseñados en los grados, no solamente una mera transmisión teórica de contenidos, sino una competencia en un ámbito laboral real. Se va a reorganizar las estructuras de las titulaciones, vamos a tener grados de cuatro años y posgrados, los posgrados ya sabéis, máster y doctorado. Va a haber un sistema de créditos ECTS. El sistema de créditos ECTS significa que vamos a cuantificar para que se unifique a nivel europeo la carga de trabajo que el alumno realiza. Nosotros en la universidad la carga que hemos dado al crédito ECTS es de 25 horas. En ese crédito ECTS se computa tanto la carga de trabajo presencial para el alumno como su trabajo autónomo, de tal forma que los profesores cuando nos enfrentamos a planificar una asignatura no solo tenemos que contar con el trabajo presencial, sino también con la carga de trabajo que al alumno le supone su trabajo autónomo. Quizás estimar esta carga de trabajo autónomo sea una de las cosas que más nos está contando, porque imaginaros el profesor que llega nuevo, se pone a planificar su asignatura, tengo contenidos nuevos, tengo metodologías nuevas, mando un trabajo, mando lecturas, hacemos una salida. A lo mejor nos estamos extiendo un poco en cuantificar esa carga de trabajo del alumno de forma autónoma. Aquí es muy importante la coordinación de todos los profesores a la hora de planificar las diferentes actividades y la cuantificación de ese trabajo. A la larga, los nuevos grados también nos ayudan a hacer un trabajo mucho más interdisciplinar entre los profesores para coincidir en criterios de contenidos de evaluación de forma interdisciplinar, de tal forma que estos créditos ECTS, sobre todo la forma de trabajar más autónoma del alumno, también sea coherente con lo que hemos planificado y no nos pasemos. Muy importante los programas de movilidad también, desde el marco Sócrates, los programas Erasmus y Erasmus Mundus, para doctorados y posgrados. La garantía de calidad, como os decía, amparada por la ANECA y por la AXUCIL, su delegación regional. Y muy importante, como nos decía el rector, el aprendizaje permanente, el lifelong learning, el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Una de las premisas del espacio europeo es dar la posibilidad también a la gente que trabaja de seguir formándose, con lo cual la formación que demos no solamente es una formación básica, más generalista, enfocada a los grados, sino que cada vez tenemos que estar más abiertos en la relación con el mundo de la empresa, saber qué se va demandando para seguir formando de forma continua, tanto a los egresados que acaban de terminar, como a los profesionales que demandan nuevas líneas de trabajo y de investigación. Estos serían un poquito los objetivos del espacio europeo, que es lo que nos ha movido a diseñar los nuevos grados. En la UMC hemos empezado a implantar nueve grados, es decir, la ANECA nos ha dado autorización para implantar nueve grados. De la Facultad de Ciencias Humanas estamos trabajando periodismo, comunicación audiovisual, publicidad y relaciones públicas. En la Escuela Politécnica, Ambientales, Informática e Ingeniería de la Edificación, en breve contamos con poder implantar agrónomos. En la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, Turismo y ADE y en la Facultad de Ciencias de la Salud, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Hemos empezado a implantar los nueve grados este curso académico 2009-2010. ¿Qué entendemos por implantación o implementación? Pues simplemente establecer y poner en ejecución nuevas doctrinas, instituciones y prácticas, así es como lo define la Real Academia de la Lengua. ¿Realmente qué estamos haciendo? Bueno, pues poner en práctica el nuevo plan de estudios de grado y todo lo que ello conlleva, atendiendo fielmente a las memorias de grado presentadas y verificadas por la ANECA. Para nosotros como universidad, ¿qué significa? Pues continuar trabajando por la calidad de nuestras enseñanzas con tres premisas básicas que siempre han estado presentes como universidad privada desde nuestros inicios. Primero, que el alumno sea el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo que importa no solo es lo que el profesor enseña, sino lo que el alumno aprende. Daros cuenta, el alumno protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los profesores hemos trabajado en ello durante años. Los alumnos tienen que ser conscientes de ese protagonismo y ese protagonismo requiere esfuerzo. Y les cuesta mucho. ¿Por qué? Porque muchos vienen pensando todavía que la universidad son dos semestres, un semestre un poquito ligerito, donde hay que dar una chuchón fuerte en los últimos 15 días, hacemos muchos exámenes y más o menos podemos salvar el tipo. Lo que se requiere con Espacio Europeo es que el alumno sea protagonista de su aprendizaje, pero desde el primer día. Y para eso hace falta, primero, responsabilidad, ser conscientes de dónde estamos y dónde vamos, y una forma de trabajar, como me decía un alumno. Pues, ¿por qué no? Una continuidad a cómo hemos trabajado hasta ahora. Pero sí un poco quitarles de la cabeza la idea de examen final, primer cuatrimestre, todo teórico, que todos los que estamos aquí probablemente alguna vez hemos vivido en nuestra universidad. Continuidad en la renovación de metodologías docentes. ¿Qué significa esto? Bueno, pues con Espacio Europeo lo que nos está pidiendo a los profesores es que no nos limitemos a la clase presencial, a una clase presencial exclusivamente teórica o magistral, sino que compaginemos esas clases teóricas con clases prácticas, y que la metodología sea totalmente activa, participativa y un verdadero aprendizaje significativo. ¿Qué se está valorando muchísimo en Espacio Europeo como actividad de trabajo? Pues, por ejemplo, el trabajo en grupo, las presentaciones, las pruebas orales. ¿Esto qué significa? Una forma diferente de dar clases, que sí que una forma diferente de evaluar y una forma diferente de trabajar el profesor con su alumno. Imaginaros el feedback que requiere esta evaluación continua y toda esa metodología de trabajo. El profesor no solo corrige un examen a final de trimestre, sino que desde el principio tiene que dar feedback y evaluación continua, para que sea una evaluación realmente formativa, válida, para que el alumno desarrolle esas competencias y esos resultados de aprendizaje. Estamos trabajando con portafolios, estamos trabajando con plataforma Moodle, estamos trabajando con BLOS, con WS Educativas 2.0. Esto requiere que el profesorado tiene que trabajar mucho más a la hora de planificar y a la hora de acompañar al alumno en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. En ese acompañamiento va a jugar un papel muy importante el tema de las tutorías. Las tutorías académicas forman parte de la metodología de trabajo de los profesores. Y bueno, nosotros como universidad, la atención personalizada. No entendemos un aprendizaje autónomo, un aprendizaje de acompañamiento, sin tener esa atención personalizada. Nosotros hemos establecido que dentro del crédito ECTS tenemos una presencialidad del 50%. Es una presencialidad bastante alta. Hay otras universidades que tienen las presencialidades bastante más bajas y dan P a un aprendizaje autónomo más amplio. Pero nosotros hemos estimado que el 50% era un porcentaje muy válido. ¿Cómo empezamos a trabajar las memorias de grado? Ya casi hace tres años con el vicerrector de Espacio Europeo. Bueno, pues se crearon comisiones de trabajo y sobre todo un calendario de trabajo muy preciso. Daros cuenta lo difícil que es movilizar a profesores de diferentes áreas para hablarles de un plan futuro de tres años donde hay que empezar a crear asignaturas, dividir asignaturas, todos tenemos la primera respuesta. ¿Qué será de mi asignatura? Yo no quiero perder mi docencia. Entonces, el gran esfuerzo y el gran reto que conseguimos fue crear comisiones de trabajo con directores de comisiones.